Y del rico vergel, yo contigo mi amor, amor, amor sensual Dijiste que te ibas de vacaciones a pasar con tu mamá En la ciudad, pero las noticias vuelan, nunca fue la verdad Que te han visto como otro, que tiene mucho dinero Zapatillas y rum, va conmigo, por todo el caro Por pobrecito, tú me dejaste, que pesaste tú, que el dinero no compra todo Pero el tiempo va pasando, veo que no eres feliz Que te arrepientes de haberme dejado Así es Cholita, elegiste otro por mí Ahora sufrí y llora, pagando tu dolor Por pobrecito, tú me dejaste Ahora soy más que tú, el dinero no compra todo Por ser pobre me dejaste Pero si te digo una cosa El que ríe último, ríe mejor Con sentimiento Con sentimiento With the truth Mi hija Mi hija Antes que te ibas de vacaciones a pasar con tu mamá en la ciudad Pero las noticias vuelan, nunca fue la verdad Que te han visto como otro que tiene mucho dinero Por pobrecito, tú me dejaste, que pensaste tú que el dinero no compra todo Por pobrecito, tú me dejaste, que pensaste tú que el dinero no compra todo Pero el tiempo va pasando, veo que no eres feliz Que te arrepientes de haberme dejado Así es, Yolita, elegiste otro por mí Ahora sufrí y llora, pagando tu dolor Por pobrecito, tú me dejaste Ahora soy más que tú, el dinero no compra todo Por pobrecito, tú me dejaste, que pensaste tú que el dinero no compra todo Por pobrecito, tú me dejaste, que pensaste tú que el dinero no compra todo Pero el tiempo va pasando, pero el tiempo va pasando Pero el tiempo va pasando, veo que no eres feliz Que te arrepientes de haberme dejado Así es, Yolita, elegiste otro por mí Ahora sufrí y llora, pagando tu dolor Por pobrecito, tú me dejaste Ahora soy más que tú, el dinero no compra todo Yo, Milder Producciones Corlan Estudio La fábrica de los éxitos ¡Fiora! 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 ¡Fiora!